Me ha gustado mucho Masterplan de Evergrey, se me hace como un conceptual muy completo, muy impresionante la voz, me gusta también Andromeda, ¿cómo se llama este disco? Es su disco debut, aunque la voz podría estar en el área gris de qué tan buena es o no, la música está buenísima, un tema que tiene ahí que se llama Archangel está genial. Un tercer disco es, por ejemplo, el Isolate de Circus Maximus, se me hace buenísimo, una banda muy completa. Tengo un montón de esos, un disco por ejemplo que me gusta de pa pa, que no me cansa para nada, es de la canadiense Tori Amos, el que se llama Scarlet's Walk, completito, o sea, es una joya. Es de las preguntas con curva, hay uno, volviendo al tema de Evergrey, creo que uno de sus shows me... No, 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 miento, Symphony X, Symphony X, vimos un show en Ciudad de México y estaba impresionado el show, y el showman que es Russell Allen es increíble. Banda internacional favorita, ay caramba. Pues dejémoslo en Evergrey, porque es que me gustan un montón, me gustan un montón de bandas y es difícil elegir, pero Evergrey me gusta mucho su estilo. Admiro el trabajo de muchas bandas. ¿Quién en particular podría decir? Por ejemplo, ahorita está la banda que se llama Obesidad en inglés, Obesity, y aunque te soy franco, como es un proyecto más instrumental, no ubico ahorita muy bien su música, pero admiro mucho su trabajo. Uh, todas, este, se me haría excelente, por ejemplo, algún día tocar con, con Symphony X, por ejemplo, o con Labyrinth, de Italia, son unas bandas que yo admiro un montón, este, o incluso de los más grandes, o sea, de las, de los Megadeth, si nos juntamos de gira con Megadeth o con Metallica, venga. ¿Sueño por cumplir? Este, yo creo que desde que arrancó la banda, este, uno de los grandes sueños de la banda es estar en, ya en giras mundiales en Europa, en Asia, Sudamérica, este, ha habido unos primeros pasos hacia allá, pero todavía no hemos tenido el gusto de tocar en tu casa, en España, esperemos que pronto. Uh, Acid Pores, que es el, el, el tema balada, eh, me gusta mucho Wilcher también, y... Y... Podría ser, este, la montaña, Mountain, este, The Mountain, este, todas me gustan, como papá cuervo que soy, pero, pero esa, esa me gusta la intensidad que tiene. Creo, creo que como hombre es, este, con, con cariño y que la mujer sepa que es lo que quiere, porque de repente se diluyen un poco y dices, ¿Sí o no? Entonces, este, sí, yo creo que mientras, mientras que haya, haya interés genuino y haya puntos en común, este, todo se puede. Bueno, no, voy, voy a decir la divertida porque se resolvió, este, estábamos en un show en Ciudad de México, y estábamos en, este, todos listos para empezar a tocar, había humo, tú sabes, de las máquinas de humo, todo estaba fantástico. Y el vocalista de ese entonces, este, tuvo la divertida idea de entrar muy dramático, este, desde, desde afuera del escenario, y, y al pasar, este, me, 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 me tira el teclado, o sea, yo estaba, yo estaba solamente en los teclados, y, y me tira el teclado, entonces yo lo atrapo en el aire, pa, atrapo el teclado, y aquí no pasó nada, y, zas, a tocar, pero, Siu, tuve mis, mis dos segundos de, de shock, de que cierta parte de mi cuerpo se apretó todo. En fin, pero, pero, todo, todo pasó bien, y nadie vio nada, bueno, sí vieron, pero todo se resolvió.